¿Las cruzaron los boludos? ¡Ajajaja! Me mataron en el aire El mismo perro ¿Qué? ¡Mira ese ruedo! ¡Mira ese puro! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¿Qué es tu juleo? ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Ve! ¡No los ve! ¡No los ve! ¡Es one hack! ¡No sabe dónde están! ¡Y apunta y les dispara, wey! ¡Mira, ya va a 26 el wey! ¡Por supuesto que es Wohack! ¡No son dos! ¡Sí, sí! ¡Hay que mirarlas! ¡Mira! ¡Ve! ¡Sabe dónde están! ¡Ve! ¡Es hacker, wey! ¡Ve! 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 ¡Los ve a través de las paredes, wey! ¡Y es minicano, mira! ¡Choco taco! ¡No! ¡Y el pedo es que no le quitamos el crossplay! ¡Por eso nos tocó, wey! ¡Ah, wey! ¡Eso que es Wohack! ¡Déjame ver lo ridículo que es el cabrón! ¡Ve cuántas kills lleva, wey! ¡Lleva 26! ¡Ve! 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 ¡No sabe dónde está! ¡Mira! ¡Try aimbot! ¡Try aimbot, wey! ¡No fallas! ¡Mira! ¿Cómo iba a saber que estaba ahí? ¡Ve! El Wohack a todo lo que da, wey! ¡Ve! 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 ¡Mira! ¡Sabe exactamente dónde están! ¡Mira! 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 Y si ve, se le llenaron todas sus placas sin él llenarlas ¡Sí! ¡Trae Wohack! ¡Trae aimbot, wey! Ve, 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 ya está apuntando, ¿sabes por dónde vienen, wey? Sí. Ve, he caído, wey. Mira, 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 ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh, eh? Por eso no jugamos con crossplay Porque siempre se está lleno de estos bueyes ¿Qué tal? Sí, se me hizo muy raro que me matara Sí, bueno, mamé Ojalá se los chingren Un RPG o algo No, no creo, güey En toda la ventana ¿Ves cómo ve cuando va a llegar a la ventana? Mira todos los air strikes que trae ese güey también, si ves Ya tiro como tres, güey ¿Cómo va a cargar así tantos, güey? Tantos putos air strikes Y ya lo tiró, mira, mira A través de la pared, mira, mira Y al otro Y al otro Verga, loco ¿Qué tal, eh? Y no se lo ha acabado Oh, yo le decía, no, mames Tienen perfectamente donde están ¿Ya han visto cómo se ve, guapas? No, no, no Buscan ahí en YouTube Los monitos se ven con un cuadro Con un rectángulo rojo, güey A través de las paredes Siempre sabes dónde están Ah, mira este, güey Este por su puta madre Están dos contra dos Descarado, güey Descarado Mira El aimbot, güey Pasó de uno a otro sin fallar Sí Y lo voy a reportar, güey Hay que reportarlo para que lo banere, güey No, no, no Gracias.